Oye, me da mucha ilusión poder hablar contigo porque la primera y única vez que hablé contigo fue ya hace unos añitos en Premio Juventud, cuando estabas a punto de estrenar, yo no creo, unos hombres, así que hace ya tiempo de que hablamos, ¿no? ¡Guau! Sí, hace un buen. ¿Qué serán, siete años? Por lo menos cinco o seis, diría, porque creo que acá se estrenó un poco más después de que se estrenó en México. Pues, sí, claro. Y te tengo que decir que soy fan de la serie No Me La Pierdo Cada Noche y pues fan tuyo de tus proyectos, así que quiero que me cuentes un poco de cómo ha sido esta experiencia de Buscando a Frida. Pues ha sido una experiencia con demasiado aprendizaje y muy padre porque interpretar a Silvia ha sido un reto totalmente importante en mi vida, en mi carrera, tanto en la forma en que es muy diferente a mí, completamente diferente a mí, la forma de hablar de ella, la forma de moverse, cómo piensa, muchísimas cosas. Entonces, crear el personaje de acuerdo, lo que tenían en mente mis productoras, más aparte mis directores, más aparte mi acting coach, más aparte lo mío. Entonces, llegar al set al principio y como no saber qué onda y que me ganaba la tonalidad de Fabiola y luego no, vete a Silvia y quererme mover. Y Silvia casi no se mueve mucho, es como muy, con la mirada muy fija todo el tiempo y no tiene movilidad casi. Entonces, era como, crear este personaje fue muy interesante y lo disfruté muchísimo. Mis compañeros son unos divinos, el elenco está precioso, con unos grandes actores que de verdad que me encantan los proyectos que hace Telemundo y me fascinó este proyecto. Creo que no te podría decir si estamos en primer lugar ahorita o no, porque en el chat siempre están como diciendo, pero la última vez que lo leí estábamos en primer lugar, la gente lo ha aceptado muchísimo, me siguen llegando comentarios. Cuando subo cosas en las redes sociales de cuando grabábamos Frida, la gente pide más. Entonces, estoy muy contenta por la respuesta. Ya le falta, ¿qué? Un mes y medio para que termine y la gente está enganchadísima. Entonces, estoy, estoy contenta. Y sí, oye, porque se ve como que ya se está terminando la serie, pero algo me dice que apenas está comenzando lo bueno, ¿no? Porque, porque vemos que Salvador es el culpable, pero se está involucrando a Alejandra Barros y su personaje y no sé, como que todo está como a punto de empezar. ¿Qué nos puedes contar al respecto? ¿Sabes qué? Es que está, está como dividida en etapas. Entonces, ya pasó una etapa importante de que primero pensábamos que era, bueno, todas las personas que han estado involucradas en, en que, en sospechosos. Y después empieza la etapa donde Abelardo es sospechoso. Entonces, la bomba explotó. O sea, y tal, Hiroshima se quedó ahí. Y después, este, desde Enrique, este Ángel, pero lo importante, creo que más importante e impactante fue Abelardo. Entonces, ahorita que la gente sabe, porque en personajes nosotros todavía no sabemos que es Salvador, la gente sí, sí ha estado como, ¿sabes qué? Tengo unos amigos que son cero clavados en series y le empezaron a ver esta serie porque yo les dije y están todo el tiempo escribiéndome. Así de, ¿y qué va a pasar? Y no sé qué, y no, ¿cómo es posible? ¿Cómo que Salvador? No te lo puedo creer porque hacían sus apuestas. Entonces, querían que yo les dijera todo y era, yo creo que es o Sasha o tal, no, no, Salvador no, no creo, porque no, porque está bien güey. Porque no, 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 él ni al caso. Entonces, ¡pum! Es Salvador y todos, ¿qué? Entonces, me encanta eso, me encanta que la verdad nunca dieron como estas pistas y resultó siendo el culpable. Y ahora que ya todos sabemos que Rafaela, bueno, no sé si se quedó, que Rafaela puede ser que le haya disparado o no, que sea cómplice de Salvador. Entonces, sí está súper, incluso yo que ya me la sé, la veo, que la filmamos, la terminamos en diciembre y yo la veo ahorita y digo, claro, no me acordaba. Entonces, sí te atrapas, sí está, está, está padre y feliz de trabajar en un proyecto así con una fotografía divina porque la fotografía es impresionante, la dirección, los emplazamientos de cámara, los len, todo, todo. Me encanta. Entonces, y veo a mis compañeros entregados al personaje y es, es, se ve un, un resultado divino. Claro, y es un estilo que generalmente no se ve en la televisión abierta, en la televisión hispana, es diferente y creo que es por eso que la gente está tan enganchada y creo que estás atrapando un público también diferente, ¿no? No, 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 no el que está acostumbrado solamente a ver telenovelas, que es, que es lo padre de esta serie. Claro, sí, 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 justo. Ah, mencionabas que, que Silvia es muy diferente a ti y eso claramente lo vemos porque tú eres muy divertida, tenemos en las redes sociales y eso, pero ¿por qué? ¿Qué, qué fue lo, lo que te atrapó de Silvia? ¿Qué dijiste, que decidiste decir sí a esta serie? Ah, yo ya estaba dentro de la serie con otro personaje. Ah, ok. Me gustaba muchísimo, pero con la, con pandemia empiezan a cambiar todo, obviamente me preguntan, está este personaje, ya no vas a ser Lorena, vas a ser este personaje, pero me gustó, me gustó como, te digo, lo diferente y fue tanto el reto que yo traía una energía en el set y de repente, a ver, ya, Silvia, cambia el chip a Silvia, entonces ya, te pones todo así, ¿no? Toda, ok, Silvia, fue divertido, pero sí fue, o sea, me ha tocado que la gente al principio, no ahora, pero al principio decía, pero es que ni, 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 ni se mueve y todo el tiempo está enojada y todo el tiempo está tiesa y todo, es que esa era la idea y ese era el reto mío. Que, 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 que no fuera Fabiola, ¿no? Porque, pues, es muy fácil llegar y hacer desmadre y, o sea, ser normal, ¿no? Pero crear este, este personaje donde, pues sí, o sea, todo el tiempo estar como enfocada, como seria, yo soy muy dispersa, muy. Entonces, Silvia, Silvia todo el tiempo está enfocada, entregada en la investigación, en el trabajo, con Martín, con Robles, obviamente tiene esta cosa de que siempre está enojada, molesta, porque no le está gustando cómo está manejando Martín las cosas y es nuestro jefe y si él no está, se cae toda la investigación. Entonces, tengo también a la fiscal que está atrás de mí, a Pedrosa que está atrás de mí y, bueno, que Robles me molesta todo el tiempo. Entonces, como que siento que todo el ambiente policíaco se creó perfecto para crear estos personajes y me ayudó también a crear el mío. Pero sí, te digo, fue un reto enorme. Oye, y aparte rival de Jimena, que en la vida real creo que son amigas, ¿no? ¿Cómo fue eso grabando? Ay, súper divertido. La verdad es que es muy divertido porque entramos en personajes y nos divertimos. Nos divertimos muchísimo. Había momentos en donde yo llegaba y le reclamaba o al revés. Entonces, termina la escena, entonces nos reímos. Pero ya a cámara y todo, pues obviamente súper serias, súper concentradas. Y hacíamos mucho chiste, obviamente, pero porque nos queremos mucho, yo la quiero mucho, la admiro, la respeto. Creo que es una gran actriz y trabajar con gente así es increíble. Has hecho una carrera muy sólida dentro de las telenovelas y de las series. ¿Te gustaría probar suerte en las series de las plataformas de streaming? Ya que vemos que como que muchos de los actores de las series de telenovelas están yendo como un base de rumbo. Sí, por supuesto. Creo que ahora se han abierto muchísimos caminos y oportunidades. Yo tuve la oportunidad de estar también ya en plataformas y todo, pero porque ya tenía un compromiso laboral con la televisora o lo que sea, se cae el proyecto, evidentemente. Pero yo creo que todo llega a su tiempo y va a llegar lo que tiene que llegar lo que es para mí. Entonces, pues no tengo como esta prisa o inquietud que no va a haber altos, no. O sea, sí me encantaría hacerlo, pero sé que va a llegar porque ya ha llegado, pero desgraciadamente no he podido. Típico de que estás a mitad del proyecto y te hablan y te quieren y así como que, ay, es que termino en agosto y esto empieza en mayo. Ya sabes como de, pero así es esto. Antes, muchas de las actrices deseaban este tan codiciado, no sé, como el protagónico, ¿no? Protagónico de telenovela. En lo personal, tú, no sé, te interesa ser un protagónico dentro de una telenovela? O ya buscas más un rol que te dé más, ¿no? Mira, te voy a contar una experiencia literal mía. Sí. Pasó. En Televisa siempre me daban los antagónicos y me encantan. Pero llegó un momento en donde yo me sentía como ciclada y decías que quiero como experimentar otras cosas. Y sí llegué con directores y mis productores de que es que por qué no me das la oportunidad de hacer un casting para protagonizar. Sí se dio, pero bla, 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 bla. Me, me voy a Los Ángeles a estudiar por lo mismo de que quería como desconectarme un poquito y aprender otras cosas. Y ya sabes las cosas que se nos dan los actores, las loqueras a veces. Y me ofrecieron protagonizar en una, en otra televisora, pero como yo tenía ya contrato de exclusividad, no podía. Entonces fue como que, bueno, ok, confiamos en el proceso y que las cosas sucedan a su tiempo. Después ya no tenía exclusividad y me habla Televisa para protagonizar. Y fue como un, leí, leí un poco de la historia y no me atrapó y no me enganchó. Y sí me preguntaron de que, es que no era lo que tú querías. Pues aquí está lo que tú querías. Tú querías la oportunidad de protagonizar, te estamos dando la oportunidad. Y yo, sí, pero creo que tampoco se trata de hacerlo por hacerlo. Enamorarte del proyecto, enamorarte del personaje. Y yo me quedé sorprendida de mi respuesta. Fue como de, sí, claro que lo quiero hacer, pero tampoco tengo la prisa de hacerlo. Y creo que tiene que llegar el personaje que tiene que ser el correcto. Entonces ya te contesté con eso. O sea, por supuesto que me encantaría, pero sí creo que tiene que ser un personaje que lo disfrute y que me la pase bien todo el proceso. Porque te la pasas haciendo este personaje seis meses ahora. Antes eran once meses, nueve meses. Ahora ya son un poquito más cortos, pero en sí sigue siendo un proceso largo. Entonces creo que tienes que enamorarte mucho de tu personaje y encariñarte y abrazarlo. Y abrazar el proyecto y ponerte la camiseta muchísimo y estar cien por ciento ahí. Entonces sí creo que tiene que ser algo especial. Ahora que ya viste el resultado final de esa telenovela en la cual te ofrecieron, ¿te arrepientes de no haber tomado el protagónico? No, no, porque después llegó otro proyecto que me gustó muchísimo. Y fue como que, claro, todo, todo, o sea, digo, no fui protagonista, pero el personaje me encantó. Entonces fue como de todo. Siento que al final del día, cuando es para ti, es tuyo. Sí. De todas las telenovelas, series que has hecho, ¿cuál te ha marcado más? ¿Cuál te ha dejado más? Me imagino que te hacen esta pregunta miles de veces, pero. Sí, y es una pregunta bien difícil de contestar. Sí. Porque. Porque creo que cada proyecto tiene su encanto, su aprendizaje. Pero también cuando le preguntas a una mamá de quién es, por ejemplo, si le preguntas tú a mi mamá quién es mi hijo favorito, te va a decir que Fernando, que el del medio, mi hermano, el del medio. Sí, entonces yo te puedo decir que tengo varios proyectos favoritos, porque pues no son mis hijos, pero de los proyectos que más me han gustado hacer fue la película Ay, Qué Culpa Tiene el Niño, la serie de Preso, que fue un personaje súper lindo también, donde también crecí y aprendí muchísimo. Estuve con Damien Alcázar, que lo adoro, Erich Heiser, que es un gran, gran amigo, que lo quiero muchísimo, es un gran ser humano. Yo no creo en los hombres, con Hacela Robinson, que la adoro. De que te quiero, te quiero, para mí fue un proyecto muy lindo, porque fueron 11 meses de filmación, en donde los cinco hermanos nos llevamos increíble. Quiero muchísimo a Pierlui, a Alfredo Gatica, a Livia, pues te encariñas mucho y se vuelve tu familia. Entonces creo que esos proyectos son los que más he disfrutado y que más me han dejado. ¿Continúas con Telemundo? ¿Sigues con Telemundo después de Buscando a Frida? Ahorita estoy filmando una película, estamos en pláticas para un proyecto también para Telemundo, nada concreto todavía, en pruebas y todo, pero pues lo que venga, lo que el destino nos depare. Pero ahorita estoy filmando una película que terminó a principios de junio. ¿Nos puedes contar algo al respecto de la película? Nada, pero sí nos puedes hablar de la música, ¿no? De este sencillo que tienes con Kalimba, que salió hace poco, ¿qué nos puedes hablar de eso? Sí, estoy muy contenta, por fin ya saqué mi primer canción, es un sueño que yo tenía muchísimo, bueno, soy productora de Reinas de Corazones, que es un proyecto que adoro y lo vi nacer, literal. Y viene música, se supone que ya tenía que sacar la otra canción, pero estoy ahorita atendiendo compromisos que ya tenía y con lo de la película que se fueron cambiando las fechas también, entonces estoy al 100% en eso. Y siempre lo dije, o sea, mi prioridad obviamente es la actuación, que es lo que más amo, y después viene la música. Ojalá en un momento lo pueda combinar, pero sí, tengo que darle el enfoque 100% a lo que estoy haciendo para hacerlo bien. Las dos cosas, ¿no? Entonces no puedo dividir. ¿Qué estilo buscas en tu música? Obviamente vemos que lo urbano, el reggaetón es lo que está más in, ¿no? Lo que vende mucho más, pero ¿te ves como yendo a ese rumbo? ¿O qué estilo buscas? No, a mí me gusta, claro que me gusta todo tipo de género, pero soy mucho más de balada romántica. Mil, mil, mil veces. Me veo muchísimo más ahí, me encanta. Y las letras también, me gusta muchísimo más la balada romántica. A ver, ojo, de repente el urbano pop tiene buena letra y todo. Hay muchas que están increíbles, pero yo me veo más en la baladita. ¿Cuál es una de esas canciones favoritas tuyas, de esas baladas que te llegan? Uy, qué buena pregunta. Este no estaba preparada para responder esto. Hay una, bueno, de Celine Dion, todas. Todas. Te perdí ahí por un instante. ¿Decías Celine Dion? De Celine Dion, todas. Todas. Todas sus canciones me encantan, me llenan y me fascinan. The Journey Open Arms, me encanta. Hay una de Hash que se llama Hoy te dejo en libertad. Me encanta la letra, la melodía. Me gusta muchísimo. Es que hay muchas. O sea, te podría hacer una lista, pero justo cuando siempre te entrevistan y es... Sí, se te van. Sí, es como de, ay, ¿por qué no las preparé? No sabía que iban a preguntar eso. Pero sí hay muchas. Pero bueno, ya contesté poquitas. ¿Algo que aprendiste este último año en pandemia? Pole dance. Oh. ¿Acá en Los Ángeles? Dijiste que viniste a Los Ángeles, ¿no? Estudiante. Sí. No, no, no. Lo que pasa es que mi personaje en Frida, en el primer recorte, antes de la pandemia, era una stripper. Entonces yo tenía que aprender a hacer, y tenía que hacer pole fitness, pole dance. Y cuando se atraviesa la pandemia, me habían dado una clase nada más. Entonces yo me enganché muchísimo. Soy de esas actrices que tiene que hacer todo perfecto. Sí. Entonces me compré un pole y lo puse en mi casa. Y por Zoom empecé a tomar clases. Hasta que después de tres meses, más o menos, me habla mi manager y me dice, ¿Qué crees? ¿Cambias el pole por la pistola? Sí. ¿Cómo? Entonces ya me empiezan a explicar. Bueno, si quieres, empieza a leer el personaje. Me gustó mucho y también lo agarré, pues. Pero sí, así empezó la historia de cómo empecé a hacer pole fitness. Y bueno, ya para terminar, dos preguntas más. ¿Cuál es ese sueño profesional y personalmente hablando de que te falta por cumplir? Uy. Uy. Te voy a decir una cosa. Soy bastante, no sé cómo se dice la palabra, pero como que mis sueños me los guardo muchísimo. Porque sí me enseñaron como que nunca digas nada hasta que se te haga. Claro. Pero lo que te puedo adelantar es que ahorita estoy en uno de mis sueños. Ok. Entonces próximamente sabrás cuál es la respuesta. Ahí estaremos viendo. Ahí estaremos viendo. Y ¿en dónde te ves en cinco años? ¿Has pensado en eso? ¿En dónde te ves como de...? O también eso es de las cosas que te quedas para ti. Sí. Porque yo soy muy así también. Por eso lo entiendo. Típico de que entras a la escuela y te dicen de que ¿cómo te ves de aquí en cinco? Es como de... Yo ya sabía, ¿no? No, no, no. Pero lo que te puedo decir es que me sigo viendo actuando. Este, no... Actuando y buscando la felicidad y lo que me haga plena feliz. O sea, no sé exactamente qué. Porque trato de enfocarme muchísimo. Antes era como muy ansiosa y me preocupaba mucho por el futuro. Sí. He aprendido a vivir el presente. Y me ha costado. Y me ha costado mucho. Y por eso lo disfruto cada día más. Este es mi presente. Y trato de tener metas y sueños, pero no vivirlas pensando en hacerlas. Sino que poco a poco, paso a paso, me vayan llevando a... Porque después por hacer eso, te pierdes muchas cosas del presente. Entonces, me ha costado muchísimo quedarme en el presente por estar futureando. Entonces, sí, sí, me... Te puedo decir que me veo actuando. Me veo... Buscando personajes de mucho reto. De... Que... Sí, que me reten como actriz. No se pueden perder por nada del mundo buscando a Frida. Que es una serie que está muy cañona. Que los va a atrapar muchísimo. Que todos los días son finales de viernes. Tú no me vas a dejar mentir. 10, 9 Centro por Telemundo. Buscando a Frida.